Y bueno mis cracks, hemos vuelto porque vamos a jugar a Fortnite en la Xbox One Y bueno, como pueden ver el rendimiento por ahorita no se nota mucho Porque apenas empieza la partida, así que bueno En el transcurso de la partida vamos a ir detallando como se ve este juego Y bueno, ya va a empezar la partida Bueno, aquí lo que va a hacer es caer desde el avión Esperemos que se mantenga bien Y no pase lo que está pasando con Xbox Series S Que está una mierda Pero bueno, nada más que decir Y bueno mis cracks, a ver, vamos a ir a ver donde caemos A ver si caemos acá, el último Para hacer una misión de una vez que tengo que hacer Vamos a ver las misiones Creo que tengo una aquí, claro Toca abrir cofres Y bueno mis cracks, ahí como pueden ver el rendimiento lo tienen al lado izquierdo en la parte de arriba Y bueno, pues la verdad es que bueno, cayendo no importa que hayan caídas de FPS Porque bueno, normal, yo digo que es normal en esta consola Bueno, ocurre también en la Playstation 4 Así que todo va bien Ya en la nueva generación si no puede pasar eso Tiene potencia de sobra Pero bueno mis cracks, yo creo que va bien, va bien Disculpen ahí mi pinche internet que es que está de la puta madre hermano Vamos a intentar aquí jugar un ratito Porque es que yo si soy malo hermano Yo como dejé de jugar esto porque me dio rabia la otra vez Me mataban mucho y me dio rabia y no volví a jugar Ahora lo quiero volver a retomar a ver que tal Estoy ahí practicando algunas partidas en arena Pero bueno Más o menos decente Así que Me veo algo Y bueno mis cracks, ahora sí ya creo que ya tengo mis armitas Vamos a tratar de ir a buscar gente No veo a nadie por aquí Ahora es que todo está tranquilo mi rey Así que calmadito Uy, huevo, chaca, ahí me caigo Aquí no sé como mierdas voy a bajar hermano No tengo material No tengo estas Ya me he hecho un desmadre estos weys ¿Qué se hicieron? Ese wey casi me Me puta ahí la mierda Ese wey cae y me mata a verse Casi pero casi, ¿no? Estuvo bueno, estuvo bueno Ahí como fue Pero en el rendimiento Pues ha mejorado bastante para lo que estaba antes Yo digo porque antes estaba peor Cuando apenas empezó este capítulo 3 Estaba horrible ¿Para qué? Pero ahora se mantiene bastante bien, ¿no? No tengo nada que quejarme Bueno, esta es una consola ya viejita Pero rinde bien, ¿no? Rinde bien Para los estándares de hoy en día Yo creo que Se puede jugar bastante bien Casual, ¿no? Si ya quieren jugar arena Van a tener problemas un poquito Pero Aún así no es muy mala opción Yo he jugado arena Y Y va bien Y va bien Va bien Más o menos Va bien Lo que soy malo soy yo, ¿no? Por eso sí no pasa nada, hermano No pasa nada, mi rey Yo sí soy muy cerdo Pero no pasa nada Eso Jugar se aprende Ah, y cierto Si quieren pueden jugar también Con Con teclado y ratón Así que Ahí está la opción Si de pronto quieren jugar Y la verdad está bien Por eso A ver ¿Qué pinche arma me saco? Vamos a que más esta Saquemos esta De la cabeza, hermano La puntería era mía, hermano Si ese man hubiera sido mejor que yo Me hubiera matado, parce Pero parecía que era un bot Me imagino Estaba No jugaba bien Pues ya, qué hijo de madre Ya, qué madre, güey No se le puede hacer nada A esa mamada Y bueno, mis cracks ¿Cómo ven el rendimiento Al día de hoy? Pues la verdad es que El rendimiento Bueno Se puede jugar bien Como pueden ver Tiene bajones Como hasta los 50 Que bueno No lo estoy viendo mucho El video Pero No se pueden dar cuenta De que sí se puede jugar Bien bacano Claro Tiene caídas Pero bueno Se mantiene bien Para jugar Battle Roya Así casual Yo creo que va De 100 100 de 100 Por el precio, claro No le vamos a exigir más Obvio Al menos en esta consola Pues no se puede exigir Ya un aspecto gráfico Pero al menos Que el rendimiento Sea estable Ya con eso Con eso basta, ¿no? Ya con rendimiento Que sea estable Ya se puede jugar bien Incluso No sé si se han dado cuenta Los pros Los más pros Juegan en gráficos bajos Pero con FPS Estables Entonces Al menos en esta consola Pido ese nomás Que siga manteniéndose eso Y yo creo que estamos En el mejor tiempo Si quieren jugar Al Fortnite En esta consola Pues la verdad Es que les va a salir Pues muy barato La verdad Les va a salir muy barato Porque esta consola En el mercado Se consigue Pues a un buen precio La verdad Entonces No creo que haya Desperdicio Por eso Mis cracks Pues la verdad Es que esta consola Se consigue Pero muy barata Así que bueno Si quieren aprovechar Pues La verdad Es que esta consola Es como jugar En un PC De gama baja Bueno En gráficos bajos Por decirlo así De gama baja no Pero Lo que es aspecto gráfico Si es como jugar En más o menos Gráficos medios Medios bajos Aunque claro Tiene algunos Algunas cosas mejores Que en PC Yo empecé Juego en gráficos bajos Con un portátil Casi el mismo precio Y pues la verdad Es que va Terrible Entonces Si toca tener Un poquitico más De requisitos Y una buena gráfica Para poder jugar bien Pero Pero va bien No Pero era un bot Parce Porque se dejó matar Muy fácil Ay Hijo de puerca Casi me mato yo No pasa nada No pasa nada Que aquí nos curamos Y seguimos la partida Y seguimos la partida Mis cracks A ver Hijo de pucha Casi me mato yo mismo La verdad Es que yo Si soy un pro Para jugar hermano Así Imagino Ando con mamadas Parce A mi si me matan Pues Que hijo de madre Me juego otra La verdad es que no estamos Pa' chillar Parce Vamos a ver Si alcanzamos a llegar Me han matado Cuatro Pero han sido Muy fáciles La verdad es que Hay unos Hijo de madres Que parce Dan miedo A unos Se le vienen No lo dejan No lo dejan hacer nada Para que uno Construye Y el ático Ya están ahí Adentro Pero que madre No soy malo Bueno La verdad Esta consola Está directriz Así que Está bien Está bien Lo que tienen Es que tener Un buen internet Porque incluso Yo juego Con 10 megas Y hay veces Se laggea Esta madre Pero pues Es por mi internet No es por otra cosa Sino por Por el internet Mío Que es Una cagada Parce Que yo vivo En el campo Entonces No se le puede Hacer nada No se puede Hacer nada Toca Toca jugar Así Mi rey Porque No hay de otra Ya luego Si me voy A vivir a la ciudad Si es posible Pues Allá si Se puede jugar Mejor Y bueno Mis cracks Como ven Ese jueguito Como lo ven Déjenmelo Aquí en los comentarios Igual yo los voy A estar leyendo Y respondiendo A todos Los que puedan Ah Otra vez Me caí Para ver si Así Vamos a intentar Llegarle Así De la tierra Acá están peleando Algunos Vamos a ir De carroña vieja Déjenme los paparrilleos Uy Que pasa aquí Parse Esta partida No me está gustando Porque ahí Está muy fácil Mentiras Está buena Así que Este fácil Para ganarla Pero no La verdad Es que Desde en cuanto Es bueno Que metan Unas partidas Que sean Pues jugadores Más 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 Duros Me matar Así uno Aprende a jugar Pero bueno Que pense Que es que Estoy jugando Sin el mapa Para que se vea Más grande Ahí Me toca abrir El mapa A ver Donde es que estoy Porque la verdad Estoy perdido No pensará Que Ah Pero es que Este es un bot esto es un bot quita ese perro de mierda este es un super puercas esto es un bot claro es un bot o es muy manco la verdad no se se murió esta chingada no tiene energía si me mato otra vez yo si eres bruto hermano que pasa con esa mamá wey te veo la zona que está estamos lejos vamos a intentar llegar y allá nos curamos ahí mataron a ese wey se ponen a torear estos manes yo voy a jugar suave hermanito suave ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este güey casi Casi me matan, hermano ¡Norrisas logros! Vámonos El maldito casi me mata Quedámonos aquí Esperándolos Esperemos aquí Mi rey que ya vienen Ahí tengo mi carrito para escapar Así que Va a tocar irnos Va a tocar irnos de esta madre ¡Arranca! Casi nos llevo la chungada No pasa nada ¿Me veis ya casi? A ver si llegamos De la madre ¿Dónde están? Ya tienen que bajar Ya vi uno Bueno Quedámonos aquí Salgo lista para escapar Bien bacano Ay mi wey Bueno vamos a esperar A estos weys que lleguen Porque estoy aquí Esperándolos Que les llegue la navidad Y bueno es cierto Hablando de navidad Es cierto Ya nomás llega la navidad Esperemos que a todos Les vaya bien Puedan comprar su consola Para los que no la hayan tenido Buenos deseos Para todos La verdad es que bueno Ya se va a acabar Ya está colgando a diciembre Casi se acaba el año Mi rey Así que bueno Propósitos en la vida Por delante Estudiar Trabajar Después jugar Y bueno mi rey De todo pues Todo un poquito Nada en exceso Porque todo es malo Tomar agüita No a las drogas No se droguen Cierto Eso es malo Muy malo Pero bueno mis cracks Ahí vamos Llevando la vida Al cien Y Este wey Pero estos desgraciados Me van a matar a mi Bueno Doctor Agayas Tenga ese duro Porque nos vamos A pelear Ahora si No se desgraciado Me llevo para La muerte Bueno No pasa nada Wey Ya morimos Y ojalá se mueran Todos estos desgraciados Y bueno mis cracks Nos vemos Y los dejo Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Y los dejo Y los dejo